tenemos nuevas noticias sobre los squid craft 3 noticias que vienen de la cuenta de eufonia estudio y la cuenta de eufonia club que es la cuenta secundaria recordemos que bueno en este año 2024 será squid craft 3 pero por primera vez esta tercera edición no se dará a inicios de año en los años anteriores vimos cómo pues se dio entre febrero y marzo pero en este caso ya estamos por iniciar abril y aún no se ha dado ni un anuncio no nos han dado muchas pistas solo lo que vimos en los eslan luego una otra publicación y hasta ahí quedó mis sospechas podrían ser de que la tercera edición de los squid craft 3 sea en la misma época que tuvimos tal vez el año pasado minecraft extremo 2 o sea por agosto aproximadamente por ahí no sé que no va a haber tortilla lan que es la otra idea que tiene auron porque va a enfocarse mucho más en lo que sería pues los squid además recordemos que auron ha comentado que se va a operar si no me recuerdo eso quiere decir que todo abril auron no va a estar ni siquiera va a poder participar en marbella vice por lo que abril queda descartadísimo posiblemente los squid game sea más adelante saben lo que lo que hay no puede que por esta operación tal vez le hayan aprazado tengo ni la menor idea pero bueno hay algo sabemos no ahora una operación este mes no va a poder participar por eso en otra serie de gta rolprey llamada marbella vice para me lleváis dos en la serie que está por estrenarse y pues oye eso indica que por lo menos el mes que viene no hay nada de skycraft dice queremos conocerte si quieres estar listo lista usa el tag quiero ser guardia y postura te en el siguiente link están buscando guardias eso quiere decir que aún falta porque miran mientras que consigan a los guardias y mientras que en este caso bueno ensayen practiquen como sea que problema no eso toma su tiempo creo yo no o sea no es que sea de un día a otro creo que esto de los guardias va a tomar mucho y no 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 aún no se fue games aún faltaba falta bastante creo yo falta bastante o sea creo que éste va a ser aún en cuatro meses diría yo en cinco o sea no lo veo muy cercano este año no lo veo muy cercano pero lo que me interesa es la siguiente información pone eufonia cruz a ver quién adivina un juego de los squid craft 3 los leo ok y pues la gente empieza a dar sus sugerencias por ejemplo uno dice el escondite pero esta vez los jugadores tienen que hacer una pelea de bueno esto va en broma no de twerking mientras los guardias hacen el mini mini mientras escribí de toilet viene con case edad a hacer la verdad a 4 contra ibai y rubius mientras viva la alegría hace un resumen acerca de iván tuesta de comentario el juego se llama hacer que gane chocas para que no llore llevan 30 años jugando minecraft y no saben pegar se acuerdan cuando yo casi molesto le mató de rich mc y sacó en cara lo de no las obras de juego brona pero bueno al final ya que se como que se quedó mola cosa no con él con el rich y el chocas y bueno resulta ser que esta cuenta la de eufonia club que es la que da pistas de todo esto comparte lo siguiente aquí una persona responde seguro que es para que les den ideas de juegos espero que no me voy a volver loco no puedo esperar a más y eufonia pone ya están los juegos terminados usted tranqui ojito ellos a los juegos ya están listos bro los juegos ya están listos pues está bien yo lo he dicho amigos y creo que como hemos visto en las anteriores ediciones el último juego va a ser del estilo uno contra uno pero en la nieve no si te das cuenta en el trailer que lo voy a volver a poner en el trailer están el evento está ambientado en la nieve el motivo creo que no hay duda de eso no por algo los guardias están siendo reclutados tienen esa vestimenta no y están pues en la antártida en la antártida no por el hecho de que al principio vemos como que los animalitos ahora mismo cuáles eran no cargas tomada no sé por qué y bueno el trailer creo que está está espectacular promete promete 21 mil likes desde que se estrenó hace más de un mes hace un mes y medio o sea wow amigos realmente falta mucho aún falta mucho para para esta edición y pues si eso es lo que hay eso es lo que hay de todos modos les voy a recordar pues era un poco el 3 para que lo vean lo voy a volver a poner brevemente y ahí estarían o sea básicamente presentan la nueva vestimenta de los guardias no y creo que el último juego o sea el uno contra uno va a ser en la nieve pero sea en la antártida como sea como sea nuestra que estén no por el hecho de que bueno en el primer juego fue uno versus uno igual que en la serie original y en los circuitos 2 fue el uno versus uno en el desierto no que era donde nos daban pista no de que si en el desierto de que si esto y otro oye y el tema del mapa nunca lo llegué a entender pero el tema del mapa no no sé qué pista de pero bueno vamos a ver ese trailer por última vez y ya está a ver con ustedes que está guay sal 24 bueno tampoco que fuese gay ahí está la mente nevado tampoco te creas que todos los juegos van a ser en la nieve no o sea no 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 señor no el pingüino le apuestan por 12 para que se vea más rápido y bueno esto es relleno pero la animación está espectacular no sea tipo el pingüino tendrá algún papel importante fuera de broma no no creo no 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 han puesto de rey de relleno ahí está la base me pregunto cómo van a explicar pero o sea de que como con cómo han revivido a los a todos no oye verdad por cierto ahora que lo pienso por fin se revelaba la cara del personaje este no o sea no creo que nunca se había visto la cara del personaje y quién es la cara del personaje ahora que lo pienso aquí negro ni puta idea ahí está nada se ve espectacular eh o sea para hacer un juego de cubos no 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 tremendas animaciones bro ahí están los bips y eso es todo no que recordemos que los bips aparecen en el último juego no porque como ninguno de ellos va a llegar a la final ellos se quedan espectando o algo así no ah esto estaba muy bueno ya está muy muy bueno pero bueno ya veremos cuando yo calculo de acá cinco meses más o menos cinco meses todavía aún falta mucho tiempo y quién sabe si en vez de siete días o digo seis días dura dos semanas no sé muy bien quién sabe